Bueno, estamos con Verónica Josefa Gutiérrez García, que es hija de Víctor Manuel Gutiérrez Suárez, que fue represaliado, tuvo la cárcel, con el consejo de guerra. Entonces, ella enterose, pues, como suele ocurrir en estos casos, sin querer y por, digamos, no directamente por la familia más próxima, y algo que ocurre habitualmente. Entonces, gracias a Sheila Priego, que me puso en contacto con ella, que ya estamos aquí, tenéis aquí. Hola. Hola. Y, bueno, pues, Verónica va a contarnos, bueno, pues un poquitín la historia de cómo ella recibió la información familiar y luego va a ser, si es tan amable, dejarnos hacer unas fotos a la documentación que tiene. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, yo lo del libro, a ver, yo siempre, siempre, que mi padre había estado preso, pero en casa nunca nos dijeron una palabra, ¿eh? Nunca. Yo sé que venía, a ver, después vas a tener que morrar, ¿eh? No, tranquila que estoy. Entonces, pues, resulta que, yo siempre supe que había estado preso, pero nunca nos dijeron por qué, ni nada. Entonces, nosotros teníamos a unos vecinos aquí arriba, querés, y yo sé que mi padre a lo mejor encontraba una vecina, la hermana de la vecina de arriba, y mi madre le decía a ella, ¿me encontraste a esa en la escalera? Claro, mi padre entraba y tenía todo un nervioso. Entonces, después, con los años, esa mujer, bueno, nosotros siempre tuvimos tato con ellos y con todo, yo iba a verla con la hermana, o bien, donde trabajaba y todo, bueno. Entonces, en un momento dado, esta mujer puso sed de los nervios. Y, bueno, dijo, ¿vas conmigo a verla? A verla. Dije, bueno, voy. Y cuando llegamos al manicomio, que era que ya decías así, ella cuando me vio entrar, vino hacia mí, abrazó a mí y empezó a llorar. Yo quedé, a ver, un poco, un poco mucho cortada, porque dijo, ay, Dios mío, ay, Dios mío, con los palos que llevó tu padre por culpa mía, y que ahora me vengas a ver aquí. Y yo de todo eso, yo sé que mi padre había, y mi madre tenía reperus por esa mujer, pero yo no sabía por qué era. Entonces, fue cuando ella, fue la que me dijo eso. Dice, con los palos que tu padre llevó y todo por culpa mía, y que ahora me vengas a ver aquí. Bueno, pues yo entonces vine para casa, y cuento él a mi padre. Pero yo extrañábame mucho, porque mi padre y yo siempre tuvimos mucha relación de hablar y de, y de, de, a ver, yo mejor había alguna palabra que no sabía, él cogía el diccionario y decía, toma, lee esto, y después ya me explicaba. Y entonces, dijo, pero nunca me dijo porque había sido, nada más que dijo, dijo, papa, ¿cómo nunca me dijiste nada? Yo, la verdad, y que quedé un poco corta cuando lo vi allí, dijo, mira, fía, ¿para qué quieres que te dijera nada? Y que hubiera rencores entre, entre vecinos, entre, familiares y entre todo. Dice, ella bastante desgracia tiene que mira un detá ahora por los remordimientos que tiene o que pueda tener. entonces, pues, nunca más nos dijo, fue que me denunció, ah, porque dijo él, bueno, él siempre quitó importancia, siempre dijo que a lo mejor para salvar la vida de ella igual tuvo que hacer lo que hizo. Y entonces yo eso comprendílo, porque, a ver, de verdad, no sabes hasta qué punto, eh, te maltraten o te hacen cosas y tú al final ya firmes y cantes hasta, hasta la dolorosa, yo qué sé, eh, entonces, pues, yo comprendílo y nunca más, se volvió a eso. Yo sé que, que aquí venía cada poco la Guardia Civil, verás, por aquí hay un papel donde tiene, mira, mi padre los cuños y todo eso. Y cada poco, o sea, de vez en cuando venía la Guardia Civil y mi madre, pues, tenía miedo. A ver, ella cuando, nada más que marchaba a la Guardia Civil, ella, pum, de cagalera para el papel. Y, y bueno, pero nunca, nunca, nos dijeron cómo lo cogieron ni por qué lo juzgaron, porque aquí trae que, que fue juzgado, eh, o algo así trae, porque trae el reo. Entonces, yo nunca supimos, ¿por qué? ni cómo. Y yo, la única vez que escuché cantar a la Internacional, la primera vez en mi vida, escuché la tarde de mi padre muerto y yo trabajando en sonido. y estando sirviendo la mesa a los señores, púsose la señora a cantarla a la Internacional. Yo nunca en mi vida había escuchado esa canción. Y entonces así fue. Cuando de golpe un día llego al ayuntamiento de Sotrón y encuentro con un primo y díazmelo, oye, vine acá, voy a enseñarte una cosa. A ti, suena te esta foto, suena una foto, que debe de haberla por aquí. Y dije yo, no, dice él, pues a este yé, uno de los que tuvo que ver mucho con tu padre y todo eso, dice él, y con mi tío, Froilán, porque yo creo que teníamos un tatarabuelo o así que se llamaba Froilán, pero yo no sabía que había un primo de mi padre que también se llamaba Froilán y que se había matado en la mina. Mira tú. Entonces, dijo él, hay un libro que lo trae. Y él enseñóme la foto de ese hombre. Y dice, él pregunta ya a mi hermana que tiene el libro. Bueno, yo vengo para aquí, voy a casa a la hermana, enseñame el libro, y bueno, yo cuando lo leí casi me quedó tiesa. Bueno, entonces fui a la librería y dije, y la Rebeca, dije yo, Rebe, puedes hacer, dejóme luci el libro, dije yo, tú puedes hacérteme con este libro. Dice, voy a intentarlo. Bueno, entonces, dije yo, tráeme dos, uno para mi hermano y otro para mí, para yo tenerlo. A ver, claro, yo como ya lo había leído, gustaba tenerlo. Y bueno, trajómelo y llevélo a mi hermano. Mi hermano, pues bueno, quedó también alucinado, pero ya te digo, nunca, nunca se habló nada, 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 nada. Nada más, como mejor, cuando éramos, esta tía mía de ese otro año que murió, pues, llevábase muy poco con él mi hermano, entonces, pues bueno, ellos vivieron varias cosas juntos y eso, y acuérdate de esto o del otro, pero sin explicarnos nunca por qué mi padre había estado preso, ni dónde lo cogieron ni por qué, nunca. y ahora no son, ah, bueno, y cuando lo del libro, entonces, pues bueno, yo leí el libro y luego encontré a este primo hace poco y fue cuando me enteré un poco de la historia también del otro primo, porque después preguntaron, me dice ya, oye, porque la gente nunca ahí en mi padre y mira que era de cabañas nuevas que todo el mundo sabía que, pero claro, como llamaba Manolo Peralón, pues bueno, la gente y nunca ahí en él hasta que dijo una, ay madre, tiene que ser, tiene que ser Manolo y tiene que ser Manolo y yo, claro, y es mi padre, yo nada más que lo vi, ya, aunque no me hubieran dicho dónde era ni nada y yo sabía que era él y, y bueno, eh, entonces fue cuando, cuando hablé con, con Luz y Yeso, después hablé con el hermano otra vez y dijo, Mel, que si, que si teníamos papeles, dije yo, sí, yo tengo papeles y tengo una hoja donde mi padre, el día que lo soltaron, el día que lo libraron, liberado, porque ellos hablaban de, hace unos años, yo acuérdome, porque una vecina que vivía aquí en el Bajo, el hombre había matado en la guerra y cobró un dinero y mi tía, anduvieron mirando porque el suegro habían matado ahí en San Felechoso, pero mataron, a ver, machacaron ahí la cabeza con una piedra, hablando claro, eh, entonces querían a ver si se acaben algo de esa parte, pero claro, como no lo supieron, a ver, no dijeron, pues bueno, fueron estos represial, liados, o quien será, no sacaron nada, pero yo extrañome, después ahora viendo estas cosas, como mi tía, que era tan espabila pa' eso, nunca nos dijo nada de mi padre, porque decíanme este primo mío que nosotros podíamos haber cobrado, porque ellos no pudieron cobrar, porque no tenían nada que justificara, ni cuando entró, ni cuando salió el padre, ellos se vieron que tuvo preso, y todo, pero no lo tenían, yo sí, yo tengo la prueba, pero claro, yo nadie me dijo nada, yo creí que era pa' los que se habían muerto, y yo nunca tiré nada, y fue cuando me dice mi primo, y dice, pero si podíais haber cobrado, y entonces un día, subí al Cristo, y él está muy interesado también en esto, y fuimos al Cristo, y dijo, me trajo tela a mi niña, porque él tiene una niña que trabaja en Cabo Noval, y por ahí salió otra historia, empezó a buscar, a buscar lo del huelo y todo eso, y salió el tío y mi padre, y entonces dijo, mira, trajo tela a la niña, unos papeles, y trajómelos a mí, pa' que los pidamos a Guadalajara, que de dónde está el archivo de todo esto, bueno, pues yo mandélos, y todavía estoy esperando contestación, y él por lo que se ve, también está esperando contestación, también, y de esto ya te hablo, yo no sé si fue por las fiestas del Cristo, el año pasado, me acuerdo, o si fue por las pichas, por el mes de mayo, que llegó cuando subimos arriba al Cristo, y yo, Manolito, vi lo poco aquí, y que de Giona, esperando como siempre, y eso ya es lo que tengo de noticias, mi padre, aparte de estos papeles, y lo que leí en este libro, y no sé más. ¿Y tu madre nunca te contó nada tampoco? Nunca. Y luego, claro, a ver, el mismo día que yo cumplí 21 años, murió mi padre. Entonces, claro, a ver, entre que nunca se habló, y luego él murió tan joven, y todo, pues, él lo que sí me aprendió, fue siempre, ¿cómo te diré yo? Siempre me decía, ¿cómo tenía que arreglar tu papeleo, y todo, cuando él muriera, la pensión y eso, ¿eh? Bueno, porque mi hermano, a ver, el provee, eso no lo pongas, no lo digas, 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 él no quiere, a ver, él no quiere, soy yo la que, la que rebusco todo, bueno, entonces, yo peleé, 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 porque mi padre dice, mira, tiene que os quedar tanto de la pensión, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, bueno, dos años y medio peleé, para que nos dieran la pensión, que mi padre decía que nos correspondía, pero claro, entonces, hombre, fíjate cómo será, Seila, que cuando fui al abogado a pagar, estábamos mi madre, yo en Sama, él tenía una oficina en Sama, ¿eh? Y, y Provin, cuando pagó, dijo él, bueno, mira, cogió mil pesetes de aquella, y dice, toma, Verónica, ese es para ti, para que te compres unos zapatos, por las veces que fuiste, y viniste a Sama, ¿eh? Fíjate las veces que iba, porque venía una carta, no tiene derecho, pero tiene un mes para recurrir, y claro, yo a recurrir, hasta que lo conseguí, y entonces, quiero decirte que nunca, nunca más habló, claro, con mi madre y yo no hablábamos de estas cosas, con mi tía Guillermo, pues bueno, de vez en cuando, cuando coincidíamos, acuérdese dónde ibas a la escuela, y cosas así, porque mi hermano iba a la escuela arriba, a casa de mi abuela, ¿eh? A comida arriba, a casa de mi abuela, y eso, pero, nunca más se habló así, de decir, pues, pues, papa, tuvo, cogieron un tal sitio, y juzgaron un tal sitio, o fueron a un juicio en tal sitio, nunca supimos nada, y yo cuando después, justo el día que hacía los 38 años, que mi padre había muerto, fue el día que me enteré, de esto, justo 38 años después de muerto, ¿quieres creerlo? 38, no, 48, 48 años, y claro, yo le doy a quien pregunto, claro, tengo un tío que tiene 90 años, pero, va, tal provee, no sé, dame pena, dame pena. Y tú, cuando eres crío, ¿te daste cuenta si la Guardia Civil o tal, andaba vigilando a tu mamá, o a la familia, ¿te daste cuenta? Yo no lo sé, pero ¿sabes por qué? Yo llamaba la atención, que nunca se habló nada en casa, jamás, 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 yo te digo, ni la internacional, yo nunca la había escuchado en mi vida, nunca, y venía cada poco, sí, yo sé que venía, y venía la Guardia Civil, y era como si vinieran a ver, como si tuvieran miedo que mi padre marchara, porque yo lo que sí sé, es que mi padre tuvo intenciones de marchar a Francia, porque tenía ya dos tíos, eso sí que lo sé, porque, a ver, mi padre, a ver, por parte de mi padre, yo por lo menos tengo tres tíos que eran muy adelantados a su tiempo, o sea, los dos hermanos y mi padre, siempre querían que, de hecho, mi primo Severino y yo fuimos a estudiar francés, que lo daban en la sindical en Sotrondio, y ahí Marcia y yo, sin una niña, obvio de comprar el libro, y íbamos a unos cursos que daban gratis en la sindical, porque mi padre decía que había que, que era bueno y conveniente, saber algún idioma o algo, yo no sé, si claro, mi padre, mejor en aquella época, pues, la idea de él era, a ver, esto, marcha. ¿En qué año soltaron a tu padre? ¿Eh? ¿En qué año soltaron a tu padre? Aquí lo traen. Bueno, después tenemos unas fotos. Sí. ¿Cuarenta y algo? Sí, no sé si en cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Vale, ya la época, claro, son los peores años de la represión, de la zona esta. Sí, 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 y entonces, por eso te digo que, que él decía que eso, madre mía, si mi padre, ahora supiera que yo, no llegaba a hablar francés, pero bueno, defiéndome, dije, yo creo que daba un patatoso. Les vueltas que da la vida, ¿eh? Ya. Porque él quería que yo fuera a estudiar francés, por lo menos, y, y bueno, él ya estaba medio, 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 para que yo fuera a Pajijón a estudiar, pero claro, en este medio tiempo, pero bien enfermó, y ya, ya no pudo trabajar más, y entonces a tomar por el aire, eh, todas las ilusiones. Sí. Y, bueno, yo iba a los cursillos, allá es otro odio y eso, eh, y, pero claro, ya todo eso, pues ya el mundo tan luego, y ya se acabó, sí, y yo, mira, ¿quién iba? Decía mi padre que al final, iba a terminar, iba a terminar, y que luego fuimos de visita a ver los, los familiares que teníamos, que tenemos todavía en burdeos, eh, sí, 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 así que mira lo que hay en la vida, viste las cosas, porque yo creo que él, a ver, claro, de bien no lo pasó nada, entonces la intención de él era escapar, claro, cuanto más lejos mejor, o yo qué sé, yo qué sé, y, y bueno, las cosas de la vida, a lo mejor obligaron a quedarse aquí, y aquí se quedó, y aquí quedamos todos, sí, y, y así fue, y así fue, como yo me enteré de esto, y yo tuve por ir, porque, porque, trae aquí, habla de, de, de gente de, de arriba, eh, mira, yo cuando, lo que me puso, Sheila, sí, eh, yo creo, porque ahí hablase de Isabel, eh, Suárez, que se suicidó, sí, que ella es hermana de, Nésida Suárez, que tiene un libro, no sé si lo sabes, tiene un libro cortín, que lleve mi infancia en el franquismo, Nésida, lleve, eh, bueno, pues murió hace poco, y la familia de ella, y es de los que están con la fosa de Tiraña, con los amigos de la fosa de Tiraña, eh, ¿tienes Facebook? No, que no tengo un teléfono de la guerra, que no sé, de Sheila, ya, por teléfonos o lo que sea, ya te pongo yo en contacto con ellas, porque este es muy, bueno, ahora ya la fía de Nésida, que ya está en el cauce, yo tengo el teléfono de ellas, eso ya te lo paso luego. Es que, es que hay uno que se llama Pepín, que vivía en Naviana, era de Lorío, o Lle del Orío, y yo digo, yo tenía que hacerme, pero después por otro lado, dábame pena, porque dije, a lo mejor voy a remover el libro de esa casa de otros, que no me, que no tienen culpa, o, a ver, no culpa, pero a lo mejor que no nos gusta, en un verbo que llegue, y tú por buscar a ese, y luego un día hablando aquí, con una que vive aquí, díjome que estuvo trabajando, o cuidando, yo no sé si dijo, a una hermana, a un familiar, de esta, que habla al libro, que se suicidó, y entonces dije yo, voy a dejarte el libro, para que lo leas un día, y luego coincidió, que no nos volvimos a ver, ni, bueno, ya vive aquí enfrente, pero no volvimos a hablar más del libro. ¿Por qué crees que yo no seguí leyendo más? Porque además decía, yo iba a seguir leyendo ayer, cuando leí un poco, decía, que las robustas y recias asturianas, bueno, más o menos dos palabras, que les mandaban, que estaban enfermes, y que les mandaban, para ver si pegaba, alguna enfermedad, de las que había, había y hay, de estes, sexuales, como se diga, eso, y digo, mira si sería, el tipo, sí, él debía tener un odio a las mujeres, que te mueres, sí, me da el sistema, y luego aquí, el capitán Bravo, y él que estaba aquí a Cuartelago, en Río Sánchez, y él, no sé, y que violaba, directamente, o sea, quiero decirte, a Isabel violaba, y a, a Arias, entonces, él y toda la tropa, que estaba con él, que hay algo, que a las mujeres, cuesta vos mucho, y lógico, y sí que hay verdad, que hablen más los paisanos, de historias próximas, y por ejemplo, el caso de Nésida, o el caso de Maricuela, y a Maricuela, y a Maricuela, son casos raros, porque son las únicas mujeres, Maricuela todavía vive, y esta mujer murió hace poco, son los únicos casos de mujeres, que te dicen que hubieron violaciones, en directo, o que saben que hubo violaciones, yo el primer testimonio que tengo, fue el de Ramón, en la simiente, que vivía en la viana, del lado de la cárcel, y dice, mira, y dice, yo era un cuaje, y sentía voces, aullidos, y gritos, y las mujeres que traen precios, y el jorgorio, y los hijos de su madre, que ven la gente, entonces claro, y claro, y eran perversiones, eran muchas perversiones, y eran muchas cosas tal, entonces, como un arte bravo, y un personaje de estos, necio, y cabrón, y que particularmente, bueno, a los hombres, no recuerdo yo quién me comentó, que a un padre, que iba con el neño, que dijo, ya el primer paisano, que no mete una pata en los huevos, y lo tira en el suelo, porque vienes con el guaje, y, o sea, era una persona, y sobre todo, las mujeres, debía tener un odio, pero terrible, terrible, sí, 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 Isabel, cuando, yo creo que se trabajaba con la mujer de Faeló, en el Fuga o algo de eso, y dijo ella, yo tengo una hermana más pequeña, que era enésida, y que tenía, pues Isabel debía tener 16 y 16 años, la otra vez tenía 11 o 12, y ella va a hacer lo mismo a la mermana que a mí, entonces, yo iba a casa Barredos, a casa de la abuela, escribió una carta, eso es, una de esas cartas, una de esas estipidas, además sí que está muy documentada, está documentada por Piñeiro, también, Ramón Piñeiro, que yo creo que ella, yo creo que ella es la persona que más habla del tema este, y por Rosada, en Icaro Rosada, el de, porque se agarró la montera, y esa historia está muy documentada, ella dejó varias cartas, y, bueno, pues llamó de todo al otro, y que, porque pedía una pistola, que no había las pistolas, la excusa, para hacer ellos de todo, y tal, y entonces, tal, y estas moces, estas mujeres, quedaron huérfanes el mismo día, o sea, huérfanes, de padre y de madre, el mismo día, a la madre metieron una paliza, que lo vio Nesida, o Nesida, exactamente, tal, tenía 11 años, la hermana había marchado, el padre estaba así como el tuyo, medio afogado, medio tal, y fueron a buscar a la madre, metieron de una paliza, tuvo que cambiar la ropa, porque de la sangre tenía algo a pegar, y en un bosque cercano, ahí en Tiraño, metieron una paliza, y mataron la ropa, otro parasalto, gorros y tal, y luego, ella estaba esperando para que llegase el padre, y vio a lo lejos, en el cementerio, que fusilaba una gente, pero ella tampoco iba a pensar que era el padre, entonces cuando llegó la hermana, dijo y tal, y a los pocos días enterarse, que uno de los que habían fusilado ahí era el padre, entonces, quedaron huérfanes, de padre y de madre, el mismo día, y la historia, por eso, lo triste de esto es que hubo 40 años, que se cayó todo, y luego otros 40 años, desde la democracia, que yo creo que faltó valentía, y de hecho, sigue faltando valentía, porque, joder, la gente que lo vivió, porque vosotros ya sois la segunda generación, para encontrar casos como el de Maricuela, de 101 años, o de Julio Iglesias, que iba ahí encima de Llanetes de Pedriego, que lo tuve entrevistado, en julio, en julio, en julio, claro, el sogro de Ade, bueno, de 90 y pico años, son casos raros, y me mira de ahí, y me dice, yo vivo a 10 metros de una fosa, como, en un árbol allí, y ahí hay dos enterrados, y tal, y eso es una pena, porque está perdiéndose, entonces, Bueno, pues la labor mía Salga la tesis, no salga Y era intentar recuperar la memoria Sí, porque mira, acuérdame que comentaba Bueno, ves que antes había historias De que sí, había fantasmas, no sé qué, no sé qué más Entonces, mi padre, de aquella vivía En casa de mi abuelo Y cruzaba aquel montallí Trabajaba el sotón y cruzaba Y dice que Néstor, que se encontró con uno Porque a veces decían Engancharme el paraguas Y creyendo que era alguien que tiraba Y era un arto, bueno, pues es así Entonces mi padre, dice que un día que pasaba Ya ahí en el canto Y que dijo, y que encontró a uno A uno más Eso ya no me acuerdo Y dice que nada más pasar Que silbaron Y mi padre, en vez de seguir Para adelante, tiróse todo este monte abajo Y estaban Esperándolo otros a la parte de allá O sea, que si hubiera seguido, pues a lo mejor hubieran Dejado ahí una paliza o hubieran dejado lo tirado ahí en la calella ¿Entiendes? Aquel día salvóse Por los pelos Porque dije nada más Hablar con No sé si era uno más Yo no me acuerdo Porque tantas cosas y eso Y Y entonces Sé que sí Que tirose por el canto abajo Y allá como pudo Pero dije nada más Pasar Que silbar Y entonces Y entonces al silbar Mi padre El hombre Y la bombilla O yo que sé En vez de seguir para adelante por la calella Tiró castaño abajo Y Y que había otros Esperándolo a la parte de allá ¿Entiendes? Entonces yo que sé Si lo perseguirían Si lo seguirían Si qué A ver Si hubiese sido militante De De UGT O de la CDT O algo de eso Ya era bastante Nunca supe si perteneció a un partido Ni a qué partido Ni nada Jamás 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 Ninguno Y luego Lo que decía Seila De mi madre Yo creo que era que Igual la seguían a ella A ver si Si encontraron algo de mi padre O No lo sé No lo sé Mejor cuando andaba buscando Yo qué sé Porque mi madre una vez Dice que estaba maíz Ahí en Bueno Tú mejor conocís A esta mujer Era de Bueno Ahí en Cabaños Nueves Y eso Y Ay Cómo se llamaba Bueno Cómo se llamara Ale Y era la novia De un hermano De mi madre Y mi madre estaba A maíz Esperad Estaba en a maíz Bueno claro Ella tenía el niño Y yo no se dotaría a mi padre Bueno Y Estaba en a maíz Y pum Vienen y marchen con ella Y eran la pasamos Porque en el ambulatorio De Osama Ahí debía de haber una cárcel O O De prevención No sé Y allí la tuvieron Y de noche Dice que hacia las doce de la noche Que eso sí que siempre lo contó ella Y siempre lo hizo Que lo subieron Arriba Y que había un señor Allí detrás de una mesa El vestido de militar Lo que sé Y que Va él Y miró así la foto Y que dijo él Pero bueno ¿A quién me traes aquí? Y que dijeron A la que nos mandó Y va Y dijo No, no Esta no llegué Y va Y ese señor Para mi madre Fue bueno Enseñó y la foto A mi madre Y dijo Señor Esto conoce a esta Y decía Ay madre ¿Cómo no la voy a conocer? Y es la moza De mi hermano Y dice que estaba Con O sea Mi madre lo explicaba Con un correaje Con una metralleta Y todo Y ella La sinvergüenza Cuando la Cuando la Cuando la Cuando la Cuando la vino Yo no sé qué Dio La identidad De mi madre Y no la fusilaron Pues porque Dios No quiso Entonces el paisaje Ese hombre Cogió Y dijo Bueno Vaya por Dios Que se disculpó Y tal Y dio el dinero Y mandó La pa' casa Entonces mi madre Claro Venía andando Y al llegar ahí A ¿Cómo se llama? A Hacia año Ves que después De María Luisa Hay un Ahí Entonces mi madre Venía Vendría por la carretera Claro Y dice que empezó A sentir voces Y ta 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 Y gente Que estaba fusilando Entonces mi madre Tiró a la vía Y dice que Y bueno Llegó a esa casina Que ya Según bajes La cuesta de Vindoria Donde está la rotonda Ahora Unas casinas Que hay ahí Una que tiene una escalera Pues ahí vivía Un familiar nuestro Entonces Llegó ahí Todas Matarrea Todas Harta De cualquier manera Claro De venir por la vía Vendría rastro Yo que sé Cómo llegaría allí Entonces cuando abrió la puerta Y la vieron ¡Ay madre! Pero entonces ¿Cómo vienes así? Y contó yo Lo que ya había pasado Y claro Que estaban ahí Fusilando gente Pues bueno Me tiraron Y me tiraron Para casa Lavaron La dieron Y de cenar Y al día siguiente Ya por la mañana Mi mamá ya Coge el tren Hasta Sotron Porque ahí no había estación Y ahora para casa Pues ese mismo día Es mutilado la Después de muerta O antes de muerte Eso también Está también documentado En un libro Que me dieron En la casa Puedo la viana Porque sacaron Los de la viana De la cárcel de la viana Sacaron Unos cuantos Eran ocho Al parecer Según Trinidad Que eran más No sé Pues ser ocho Y eran cinco mujeres Yo lo que no sé Y es si eso pasó Más veces O no pasó O de dónde era la gente Ni nada Eso no lo sé De la viana Ya ven la cárcel de la viana Eran de Sí La zona de Pues Tolivia El condado Y se hace una probabilidad Un producto En los cuatro Entonces Sacaron a cinco Llevaron un encamión Y zasca Sí, sí Pues el mar coincidió Ya te digo Oye Adic Cuando lo subieron Para arriba Que eran unas doce de la noche Cuando el señor Recibió dinero Para el tren Y Madre por Dios Bueno Pidió disculpes y todo A ver Y Y fíjate tú Y dice Ay madre Si yo era muy Y ahí Después Con los años Entéreme yo Que esa mujer Había tenido un hijo Con el hermano De mi madre Yo nunca lo había sabido Tampoco Que mi tío Había tenido Un hijo con esa Ella sé que desapareció De ahí Marchó para Gijón Y yo creo que Por ahí Por el pueblo Nunca Nunca más Debió haber venido No, no, no Para los milicianes Sí Pero era Era cojonuda Cojonuda Sí, sí, sí Porque mira A ver Y yo lo sabía Sí Yo lo sabía Y mi mala prueba Inocente Ala Para allá Sí Y entonces Yo acuérdome Que decía Eso decía Mi tía Guillermo Muchas veces Y eso Decía ella Que cuando mejor Estaba Porque debía Estaba en los sótanos En el ambulatorio Osama Y que decía Mira Ya está ahí tu madre Por mi huela Porque decían Que traían Las madrenes Siempre muy brillantes Y mi huela Creo que la provina Removió Roma Con Santiago Hasta que sacó A mi padre De preso Sí, sí Ella debía Haber removió Todo, todo, todo Todo lo que pudo Y debía haber Hablado todo Fue cuando Yo sé que decía Mi tía Guillermo Que decía Ay madre Hombre Pero cómo tenéis Este fillo aquí Cómo no lo soltáis Si este Y no hizo nada No hizo nada Y entonces claro Yo gustaría Me saber a leer Que fue juzgado Y todo ¿Por qué fue? Si mi huela Decía siempre Que eso Que por qué no lo soltaban En ese fillo Y lo voy a soltarlo Los consejos de guerra Son todos falsos Están Tantos Porque hacían A lo mejor 20 consejos de guerra O 30 consejos de guerra Al minuto Y eran Claro No había ni Ni apogados defensores Ni nada Entonces por un Quítate para allá Por pasar en el momento Menos adecuado Por sitios menos propicios Cogiendo Metiéndete para allá Y luego claro Si tenías Si tenías suerte De darte una paliza Si tenías menos suerte Metiéndete preso Y si tenías muy mala suerte Matándote Y sí que es verdad Que cuando Por lo menos Que lo que te estabas contando Antes Del tema De las Pensiones Y tal Si te cogía el ejército Pues como eres muy puntillosos Aunque fuese falso todo Pues tenía una documentación Del consejo de guerra Y aparece todo Pues en un archivo militar O lo que sea Pero si te mataba La contrapartida Los humatenes O los holangestes Ahí no aparecía nada Por eso lo que me cuentas De que a mí metió El morrillazo en la cabeza Pues seguramente Claro Entonces en esos casos Y imposible Porque no hay datos de nada Tú a Dalmacio Iglesias Conoces Lo de aquí de Limea Bueno pues Dalmacio Habla con él Porque está muy Metido en el tema Y comentóme Que en el De hecho En el antiguo cementerio De Limea Aquí tenéis una fosa Que un estudio De la Universidad de Oviedo Databa En el cementerio de arriba Que ya es del 70 Y algo en un día Entonces fue él Que me dijo Y él de abajo Y comentóme él Yo creo que Unes tíes de él Que un día Fueron a misa Y vieron un Un socavón muy grande En el cementerio En el medio Y al día siguiente Fueron a bautiz O algo De hacer una comunión Y vieronlo tapado Entonces por eso Dijeron Y el abuelo Bueno Pa Vimos esto Bueno no pa Vimos esto Ayer había un socavón Y al día siguiente Y tal Y por lo visto El día anterior Han visto como luces Y tal Probablemente Como una grúa O una máquina Sacando la arena Y dijo No decir nada No decir nada No decir nada Y por lo visto Entre noche y noche Sintiendo ese tiro Que solamente Dieron fuego unos cuantos Y al parecer ahí Está No se sabe exactamente Está Marina Tamara Cree que está Un bisavuelo de ella Un vuelo del padre Claro Y que Dalmacio Dalmacio A ver No tenemos nada Entre él y yo Pero Mi padre Y la madre De Dalmacio Tienen primos en común Sí Ellos se apelliden Se Camblor Nosotros Ellos Un primo nuestro Que se apellidaba Gutiérrez Camblor Y entonces Ellos se apelliden Se Iglesias Camblor Y nosotros somos Mi padre Nunca Camblor Pero ya Gutiérrez Como el otro Yo tengo el teléfono Y ahí diré yo Si eso es que Contaste contigo Porque él No, no Veo lo yo Y yo ahí En las casillas pequeñas Sí, sí Al máximo Habla con él Porque él tiene Mucha Dije yo Yo nací en el 49 Dije Y él mi hermano Dice ¿Cómo vas a ser tu hermano? Que no sé qué Digo Dalmacio Que te lo digo Yo que es mi hermano Dije Antes de hacer el carnet Yo nací en el 49 Y esa foto Era de no sé qué Dije yo Mi hermano Nació en el 40 Y él que nació en el 40 Y es verdad Ahora hay no sé cuántas fotos Todavía este día Me enseñaron una Meta en el solo Y en otra con mi madre Y claro Mi madre Mi hermano Era muy ruido Muy blanco Y mi madre Hacía un kiki aquí Aquí Siempre Entonces claro Pensaría Yo que sé Yo que sé Y dice No, no Y es tú Pepita Dije Porque aquí Me ve Pepita Dije Dalmacio Que no soy yo Hombre Tengo años Pero tanto Nun llego Y después dije Ya me los enseñó Mastache También Y porque bueno Yo a ver Yo algo me contobrimea A ver Y cuando hay alguna cosa Oye ¿Viste la última foto Que salió? Dije yo Pues no A ver cuál hay Unes ya les vi Otras no Y entonces después Aquí mando yo a Sheila También que les mande A mi sobrina Porque yo con el teléfono Que tengo A ver Ahí La de mi primo Aquel de Vía Viciosa Sheila Ahí lo que prestó Ahí lo que prestó No sé si al final Vino a ver la foto Que había en la güería Un día que fui a Rijón Dije Ahora que estamos aquí Vamos a llamar a Silve Y vamos a mandar la foto Ahí provín Hace poco Que había muerto la madre Y mandamos una foto Que hizo Sheila La güería Pero estoy a mi primo Madre de Dios Que bromes Así que a veces Digo Quiero más no tener el teléfono Porque madre mía Se me sentó muy bien Con yo con ese Para no me enviar nada Y no sé qué más Te voy a contar Nada pues yo voy a ver Si me pongo en contacto Con el director Con el escritor del libro Eso es lo que yo Dijo Madre ¿Cómo podría? Claro yo como no tengo internet No tengo nada Y yo a ver La mi sobrina No es tan descarada Como yo A ver Y yo no quiero liarla La brovina Porque si no mi hermano Entonces sí que El mi hermano No es de Tú lo que quieres saber ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? Eso ¿Cómo saben eso? Voy a intentar contactar Y sabes que quiero saber ¿Por qué lo juzgaron? ¿Y por qué lo llevaron preso? Yo soy yo lo que quise Quieres saber Eso ya va a ser más difícil Porque la causa real Va a ser Claro Porque ellos van a referirse Siempre a la información oficial Y si la información oficial Y es lo que tiene esto ahí Claro Yo no sé si él A ver Como a mi madre la cogieron Cuando estaba maíz Yo a mi padre No sé si lo cogieron A la puerta a la mina Si vinieron a buscarlo a casa No lo sé Solía ocurrir que O cuando iban a la mina O cuando volvían de la mina Cuando salía el relevo Era cuando iban a por ellos Sí Y bueno Pues iba La brigadilla O iba la tropa de asalto Iba los moros Iba una mezcla de todos Y lo peor Era cuando iban Bueno Cuando iban los somatenes Que cuando iban los somatenes Además como tenían Como los conocían Y eran vecinos Y había rencilles y tal Pues a lo mejor Bueno por ejemplo Lo de la mina de la Bornaína Cuando se entregan Los que estaban ahí dentro Y bien a bajarlos Al cuartel de la De la güería O tal Pero llegó allí uno De la contra Y dijo Estos hay que Hay que matarlos Hay que matarlos Y el teniente arrugose Porque el teniente dijo No sé si tengo que bajarlos Y dijo No no porque si no Te denuncio yo Al bravo Y fusilaron O sea fusilaron O sea fusilaron No se junta bien allí Comiendo el bocadillo Y tal Tienen ellos El rabión típico Rabión de metralleta Y cargaron Y después decía Seila yo también Que hay uno de aquí De Blimea Que yo Pues mira No sé si ya murió o no Porque aquí para estos del castillo También hubo mucho Yo no sé si a la madre A la abuela de la gilda La fusilaron No me acuerdo Yo como No me entero Bueno Y entonces Un día En mi hermano Cuando hay algo en el periódico Lo de Maricuela Como era de Blimea Y todo así Pues en mi hermano Dice Hermana tú mira A ver si sabes esto Y uno y otro Cuando Maricarmen Menéndez La hija de Maruja La maestra Salió la jefa De los médicos Que vive para Pravia Y todo eso también El guarda me todos los ojos Y entonces yo digo Digo tipo mira Y he de tal Y de cual Y no sé qué Y un día Trae una entrevista Al periódico Uno de Blimea Que ahora hay un empresario En Madrid Y yo qué sé Y no sé qué más Bueno Dije bueno ya me lo dirá Dije coño Y de los del castillo Y a los pocos días Contaba Lo de la Seila Escucho una entrevista En Radio Langreo De madre Mira El que decían mis hermanos Bueno Y entonces Yo lo que no me acuerdo Y es si hicieron un homenaje Por los años O si dio el pregón Del Cristo de la Paz Y yo que me entero Voy para allá Y yo para eso A ver Yo en algunas cosas Soy un poco corta Pero en otras Como me gusta un poco saber Pues cuando tuve ocasión Fui a hablar con el paisano Y dije yo Dijo Oiga mire Yo soy de Blimea De tal familia Claro Nosotros somos justo para aquí Y mi padre aquí Ellos ahí Dije yo soy de tal familia Y tal Y dije yo Y tenía muchas ganas De conocerlo Porque leí Una entrevista Con usted en el periódico Y escuché en una radio El propio paisano Te he dado acojonado Bueno Y dije yo Y yo quería Va a saber Y tal Y dijo Me la sí que Y es La niña de Manolo O de Peralón Dije yo Sí Él conoció a mi padre Porque él estaba casado En En Ancarná Y habían tenido que marchar Por patas también Y yo Ya cuento ya Que no Hablé más Con Con Alvarina Ni nada Él sé que Estuvo fuera Y luego vino Establecióse en Madrid Y fue muy bien la vida Pero bueno Ellos ahí Con la madre Y eso Pasaron Lo de todos los colores ¿Entiendes? Y Y prestó Y no sé cuánto Y a mí también Porque dicen Madre mía Así que Dime un abrazo grande Y es la niña De Manolo Y bueno Y yo encantada De que conociera a mi padre Vaya Sí Y Porque yo para eso pregunto Yo no me corto un pelo Yo Se me dicen No mira guapina No eso Pero si no A ver Yo estoy muy orgullosa De mi padre Y no sé lo que hizo Ni lo que dejó de hacer Pero yo estoy muy orgullosa De la mi familia ¿Eh? Y era que tengo Y Y Yo estoy orgullosa de ella Y entonces pues Sí, sí Yo pregunto Yo pregunto A quien sea Sí, sí Y prestó Me mucho Y pues dije A mi hermano Dije a Tito Tú sabes que me encontré Con el paisano Bueno yo digo El paisano Y Y conocí a Papa Dice ¿El qué dices? Dije yo sí Sí, sí Porque ellos tuvieron que salir también un día por patas por la mañana Marchar ellos Y llegar a buscarlos Sí, sí Así que mira Pero ya te digo Yo nunca supe Si mi padre perteneció a un partido Si anduvo por ahí Si anduvo por ahí De papeleo Nunca Nunca supe Nada Nada, nada, nada Pues voy a intentar Voy a intentar a ver si localizo yo al autor Y si no voy a ver si me pongo en contacto mal dentro de la memoria Y tal Para que me den referencia Y tal Para que me den referencia por medio de Sheila Si me entero de algo Dame unos días Sí, sí Porque mira Y aquí Es cuando leí lo del libro Si le dices a hacer esas fotos Pues oye Sí Y luego Porque estos deben de ser compañeros Tres Vale, mira Ahí trae los nombres de unos cuantos Que no sé si era de cuando estaba Previo No sé si Mira Le pongo atrás Que algo trae Sí Y mira Esto Cuando entró Y cuando salió A ver